Gracias por continuar con nosotros. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud solicitó tener un diálogo con el presidente Pérez Molina para tratar problemas que según ellos afectan el área de salud. El Sindicato de Salud solicitó hoy al presidente tener un diálogo con la participación del Ministerio de Trabajo, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Comisión de Transparencia de la Presidencia y el Ministerio de Salud para poder dar solución a los problemas que afectan el área de salud. Estamos preocupados también por lo mismo, por el presente y futuro de la salud pública, por el derecho a la vida, puesto que tenemos una cantidad muy grande de dirigentes amenazados de muerte y un último atentado de muerte en contra de una compañera el día jueves en Chiquibulía. Y luego el otro punto específico es el cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Eso estaría dentro del pacto, nosotros estamos hablando de la formalidad del empleo, o sea, estamos tratando de sacar de la informalidad a más de 15 mil trabajadores. El secretario general aclaró que si hubiera una negativa a la conformación de este diálogo, tomarán acciones en la capital y comunidades el día viernes. Por una Guatemala en Paz, Marielo García y Jorge Hernández. Por otro lado, las investigaciones por la muerte de la funcionaria de la municipalidad, Patricia Samayoa Méndez, que involucra a un guardia de seguridad privada, llevaron a la captura del dueño de la empresa que lo contrató. Fue ligado este a proceso bajo fianza de 50 mil quetzales. Agustín López Alvarado fue capturado tras una orden en su contra, emitido por el juzgado tercero, y quedó ligado a proceso por prestación ilegal de servicios de seguridad, homicidio culposo y lesiones culposas. Las investigaciones sobre el crimen contra Patricia Samayoa Méndez, cometido en la farmacia Galeno, el 3 de julio del año pasado, y que involucra al guardia de seguridad privada, Maynor David Guevara, quien permanece en prisión bajo proceso, originó también su captura, por haberlo contratado, y por descubrir que su empresa no estaba autorizada para prestar dicho servicio. Honorable juzgador, voy a hacerle la imputación, señor Carmelino, por el delito de homicidio culposo y lesiones culposas, por la omisión del cumplimiento de lo que establece la ley de armas y municiones, así también lo que establece su reglamento y lo que establece la ley que regula los servicios de seguridad privada y su reglamento. La entidad Shell Security no aparece en los registros de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, del Ministerio de Gobernación, que ha operado desde enero de 2008. La orden en su contra fue girada el 10 de enero, fue capturado en la vía pública, en la colonia Paraíso 2 de la zona 18. El juez le dictó medidas sustitutivas, quedando bajo arresto domiciliario y una fianza de 50 mil quetzales. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Bayron Secaida. Y la Dirección General de Servicios de Seguridad, Dijesp, del Ministerio de Gobernación, iniciará con el cobro del 15% sobre el sueldo mínimo a cada agente de seguridad de las empresas que brindan seguridad privada, por motivo de una capacitación a la que deben asistir y así certificarlos por tres años. Este rubro no será absorbido por las empresas de seguridad, sino trasladado a los guardias. Esto con el fin de evitar incidentes relacionados con agentes privados de seguridad. Tenemos efectivamente aprobados ya centros de capacitación autorizados, que son los que están obligados por ley a dar un curso a todos los agentes de seguridad privada. Hoy por hoy hay un reglamento de cobros que efectivamente lo que hace es que por la acreditación de un agente se cobra el 15% del salario mínimo. El recluso Bayron Lima Oliva ha presentado otras complicaciones de salud que no han permitido que ingrese al quirófano para que sea intervenido de una hernia umbilical originada de los esfuerzos que hace para respirar. Su defensor, Moisés Galindo, agregó que han programado la operación para el martes 3 de febrero, fecha en la cual se iba a realizar la audiencia de etapa intermedia para decidir si es enviado a juicio. El juez Miguel Ángel Galvez autorizó la cirugía que se iba a realizar en el Centro Médico Militar en septiembre de 2014, pero se complicó por los operativos para desarticular la estructura que dirigía en Pavoncito. Y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala recibió una notificación de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones donde se declara con lugar que siga de querellante del caso Rosenberg. El juzgado segundo lo había separado por tratarse de un delito común, más no de estructuras clandestinas del Estado. En febrero de 2012, el ex titular Carlos Aguilar del juzgado segundo resolvió que la CICIG no podía continuar en el proceso penal contra los hermanos Francisco y Estuardo Valdés Pais, acusados de haber participado en la muerte del abogado. Pero CICIG planteó una apelación contra ese fallo que ahora se declaró con lugar. Vamos ahora al pronóstico del tiempo. Muy buenas noches a todos ustedes, qué gusto saludarlos. Vamos a continuar mañana jueves con influencia de un sistema de alta presión o aire frío con poco contenido de humedad. Se ha incrementado la velocidad del viento, tenemos sensación de frío durante esta noche de miércoles en todo el territorio nacional y se prevé que este viento empiece a disminuir gradualmente a partir de mañana jueves. La temporada fría persistirá en el mes de febrero sin descartar que para la primera quincena del mes de marzo podrían acercarse todavía por lo menos dos frentes fríos. Veamos ahora las condiciones del clima. Mañana jueves cielos completamente despejados en todo el territorio nacional. Algunos lapsos de nubosidad sobre la franja transversal del norte. Las temperaturas frías durante la noche a cero grados. Podríamos bajar esta noche en Quetzaltenango y en Totón y Capán. 11 grados en Ciudad de Guatemala, 9 en Huehuetenango, 6 en Zorolá, 7 en Zacatepeque, 8 en Chimaltenango y 10 grados para San Marcos. Mañana jueves al mediodía el termómetro podría subir entre los 22 a 23 grados centígrados en toda la meseta central y occidental. Departamentos situados en toda la costa sur entre los 18 y los 20 grados durante esta noche. Mañana suben entre los 33 y 34 grados centígrados. Fresco en Chiquimula y en Zacatepeque a lo largo de esta noche con 19 grados como mínima, 20 en El Progreso y Jalapa. Y mañana al mediodía vemos que el termómetro podría subir a los 28 grados en Chiquimula y en Zacatepeque, a 25 en El Progreso y a 26 grados en Jalapa. Vamos hasta la costa de Jutiapa. Sigue bastante cálida, 35 grados la temperatura más alta, 25 grados en el departamento de Petén, 0 grados esta noche en Quiché. Mañana podrían subir a los 22 grados. Vemos 18 grados como máxima en Las Verapaces, mínimas esta noche entre los 11 y los 13. Y el departamento de Izabal se mantendrá entre los 20 y los 23 grados. Pronocio con el clima para los siguientes tres días en Ciudad Capital. Pues vamos a tener cielos bastante despejados. La temperatura al mediodía de 23 grados centígrados. Mucho más fría durante la noche, especialmente mañana jueves con 12 grados. Ya para el día viernes y el día sábado empezaremos a tener ya una recuperación de temperaturas. Esto es todo en el informe del clima. Les saludo Marisol Padilla. Que tengan muy buena noche. Luego de encarar la ley en los Estados Unidos y confesar su culpabilidad, el expresidente Alfonso Portillo prepara su retorno a Guatemala. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!